Un grupo grande de personas que acompañan a la gestión y a un grupo mucho más grande y con mucha más voluntad de trabajo que es el personal que todos los días, día a día, de domingo a domingo siempre están presentes y hacen posible que nuestra localidad hoy por hoy esté como esté. Es como decimos siempre, está a la vista. Ustedes pueden observar el hermoso parque, el hermoso lugar que tenemos, la estación del ferrocarril. A la cual no perdemos las esperanzas de que en algún futuro no muy lejano vuelva a pasar el tren y volvamos a obtener el sonido de esa bocina que hoy escuchábamos y muchos preguntaron qué es lo que es eso. Hacíamos mucho tiempo que no lo sentíamos, que no lo escuchábamos y la verdad que es algo que nos emociona, que nos moviliza. Estamos trabajando arduamente, en este caso en la persona de Viviana Grosito, de Candy, más conocida como Candy acá en Matilde, para poder poner de pie nuevamente este museo que tenemos en esta estación de ferrocarril, el cual se había abandonado, se había cerrado y cuando las cosas se cierran es muy difícil volverlas a poner en marcha y volverlas a tener bien. Queremos contar que llevamos un año y nueve meses al frente de esta comuna. Son comunas chicas, son comunas en las cuales hay que ser muy buenos administradores. Más que presidentes comunales, somos administradores. Conseguimos mejorar, conseguimos poner de pie muchas cosas que estaban, que se habían abandonado, que había que corregirlas, pero de a poco se va haciendo, se va gestionando. La provincia nos ha ayudado muchísimo en este año y nueve meses. Entonces, como bien nombraba hoy Freddy y decía, hoy, más allá del festejo de nuestro cumpleaños, por ser 20 de septiembre, aprovechamos y unificamos para poder inaugurar, entregar, en este caso dos viviendas, inaugurar el sistema de iluminación sobre Boulevard Iriondo y Boulevard San Martín en el sector sur, que mejoró muchísimo la senda peatonal, que muchísima gente la está ocupando tardecita noche ahora para salir a caminar. Tenemos que agradecer en la figura de Pablo Cegueso en relación a las columnas de iluminación, en la figura de Pablo Cegueso y de Vialidad Provincial y del gobernador Miguel Lischief, la gestión para poder tener todo ese RAP, para poner en marcha la Ruta 50 que va a unir Matilde con Larrechea. Tenemos que darle comunicación a una escuela que es Pedro Larrechea y en esa misma línea tenemos que darle comunicación y una perspectiva de mayor trabajo al sector productivo. En este caso tenemos cinco tambos que a lo largo de ocho kilómetros los días de lluvia se complican y todos sabemos que sí o sí la producción hay que sacarla y en el caso de la leche con más razón. Las posibilidades de sostener o de guardar en los campos la producción láctea es muy difícil que pase de las 24 horas. Este ripio va a permitir que la producción en general se beneficie. No podemos perder de vista, como siempre decimos y agradecemos, el Molino Matilde, en este caso está René acá presente, que es la fuente de trabajo más grande que tenemos en nuestra localidad. Si mal no recuerdo están 90 familias en relación directa de dependencia más lo que es indirectamente la gente que trabaja con ellos. Matilde tiene 12.800 hectáreas. De esas 12.800 hectáreas tenemos 200 hectáreas de planta urbana, las cuales nosotros nos tenemos que encargar de mantener tanto la planta urbana como los caminos. De esas 12.800 hectáreas entre el 70 y el 80% es agricultura, entre el 20 y el 30% es ganadería. Somos uno de los pueblos del interior cercanos a las grandes capitales. Entonces, vemos hoy por hoy lo difícil que está vivir en las grandes capitales, las grandes urbes, con el tema de inseguridad y lo que está sucediendo. Nosotros desde Comuna queremos agradecer primero la presencia de todos ustedes aquí, al señor arquitecto Rancés Medina, Ponce de León, concejal de Santa Fe, Juan Pablo Alarcón, que estuvo y siempre nos acompaña, y le debo más que un favor a Juan Pablo porque cuando no teníamos la hidrogrúa, la hidrogrúa de Hessler era la que nos sacaba del apuro, y realmente eso hay que mencionarlo. Las autoridades policiales, en la persona de Germán Borgentino, comisario, con el cual trabajamos siempre y estamos en contacto, ellos son los que a nosotros nos cuidan, y entre todos podemos hacer que Matilde sea segura, prolija y limpia. Nosotros en este año y nueve meses que llevamos, lo que tenemos que hacer hoy es dar las gracias a toda la comunidad, porque sin toda la comunidad, sin todos nuestros vecinos, nuestros contribuyentes, no podríamos llevar adelante y hacer todo lo que estamos haciendo y todo lo que está a la vista. Muy buenas tardes, muchas gracias y un feliz cumpleaños para todos, Matilde.